El presidente de la república llegó al platense Patin Club pasada las 9 de la mañana, invitado por el Zunca para realizar la inauguración del congreso número 17 de uno de los gremios más fuertes y numerosos del país. Tabaré Vázquez recibió un libro sobre el militante del Zunca Horacio Gelós Bonilla, detenido y desaparecido en dictadura, y una bandera del gremio como regalo. La tarde anterior había sido homenajeado por el PIT-CNT y había dicho, históricamente pertenecí a la clase trabajadora, advirtiendo que su frase iba a generar polémica en estos últimos días al frente del Poder Ejecutivo. En ese mismo sentido, fue el discurso que dio este jueves ante cientos de trabajadores de la construcción. Quiero decir que me siento profundamente orgulloso del movimiento sindical uruguayo. Me siento profundamente orgulloso de la clase trabajadora uruguaya, por manifestaciones que vivimos dentro de nuestro país. Pero también, como ustedes saben, y como gobernante, como presidente de la República, hemos salido en más de una oportunidad, decenas de veces, a recorrer el mundo. Dijo que en el extranjero, una de las cosas que reconocen de Uruguay es la fortaleza y solidez de los sindicatos, y destacó la solidaridad que caracteriza al gremio de la construcción. Lo hemos visto a lo largo y ancho del país. En los momentos más difíciles, por ejemplo, cuando padecimos situaciones climáticas que destruyeron ciudades o pueblos, junto a los más necesitados, estuvo siempre solidariamente los trabajadores de la construcción, los trabajadores del Zumba, brindando su espíritu solidario, buscando, por cierto, reivindicar sus derechos, sus justos reclamos. Pero también no se olvidaron de los más humildes, de los más pobres, y al lado de ellos estuvieron. Por eso el orgullo y el honor y el agradecimiento que siento de poder estar aquí, compañeras y compañeros, esta mañana. Seguramente dentro de algunos días, no muchos, podremos hablar con más libertad.